Mi estimado Heriberto, bienvenido, felicidades, porque tú dijiste que venía un tsunami. Tú sí percibiste, fuiste de las pocas voces que dijiste, vamos a ganar hasta con 30 puntos. Recuerda las entrevistas. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio. Muy contento y profundamente agradecido con el pueblo. Luis Heriberto, siempre sostuve públicamente con los comunicadores, en los eventos, en todos los lugares, que estamos viviendo momentos excepcionales de nuestro movimiento, que la forma distinta de gobernar del presidente Andrés Manuel, que la comunicación directa y cercana con la gente, que las acciones sociales habían llegado a la mente y al corazón del pueblo, y el pueblo tenía la convicción profunda de seguir avanzando en este proceso de transformación. Y no lo decía en un sentido de que demostrar que estábamos bien. Bueno, era una interpretación de la realidad que vivía yo en el casa por casa. Esto lo sostuve hace un año. Y esto representa que tenemos una sociedad muy politizada y con vocación democrática. Que ha habido cambios en la forma distinta de pensar en la gente. Y estamos convencidos que esa decisión soberana que dio el pueblo en las urnas es para que continúen las buenas políticas que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que siga el segundo piso de la cuarta transformación. Que representa subir a rango constitucional los derechos del pueblo. Que esos derechos del pueblo representen mejores condiciones de vida para los mexicanos. El hecho de que ahora en la Constitución se establezca con toda claridad de que haya becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares. Que el salario mínimo siempre suba, suba. Siempre esté por encima de la inflación. Y que mínimamente este año de la doctora Claudia Chemba llegue a 2.5 veces de la canasta básica. Y que no suceda la amarga experiencia del pasado que duró 36 años sin subir el salario. Nos decían que si subían el salario iba a haber una gran inflación y se iban a orientar las inversiones privadas. ¿A qué llega Heriberto? Aguilar, al Senado. ¿Qué vas a llegar a hacer? Llego a cumplir un compromiso con los honorenses. Lo que le planteamos en el proceso de campaña. Decirles que en este proceso tan importante que vivimos que es el segundo piso de la cuarta transformación representa consolidar el humanismo mexicano. Esos cimientos que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero además así me lo expresaba la gente en las calles. Decían, sigan avanzando en este proceso que vive el país. Y yo lo escuchaba. Pero además es de convicción. He estado en esta lucha, Luis Alberto, 27 años. Yo atiendo el llamado que hace el licenciado Andrés Manuel en 1997 donde convoca a los jóvenes a una revolución de conciencia por luchar por la dignidad del pueblo mexicano, sobre todo la dignidad de los más humildes. Y ahora veo materializado ese ideal de nuestra lucha de muchos años. Hoy lo veo materializado en políticas públicas que están consiguiendo prosperidad, bienestar en el pueblo mexicano. Y a mí me da mucho gusto porque ahora que regreso a las calles, que siempre ha sido nuestra forma de comunicarnos, de organizarnos, de generar esa conciencia que hoy se demostró en la surla. Yo regreso y me dice el viejito, aquí estoy muy contento porque mi viejita y yo ahora tenemos cómo comer. O me dice el señor mayor que de manera voluntaria cuida los carros en un estacionamiento de un comercio y me dice, si no fuera por la pensión del adulto mayor, tal vez tuviera que andar buscando mi pan en el bote de la basura. Eso es la transformación. Pero además, atiende, además de atender una demanda social que es muy justa, es un modelo económico que está dando resultados. Porque hay una economía moral, un circulante. Y me da mucho gusto a mí porque ahora platicando con los empresarios, con los pudientes de este estado, de Salbert Fox, me dicen, yo les digo, a ver, díganme de manera honesta, sincera, ¿cómo va la economía en este país? Me dicen, va bien, nos ha ido mejor que en otros sexenios. Hay temor por el plan C, ya viste, ¿no? Por los mercados, ya viste que Claudia Chamberlain, la presidenta electa, ya salió a decir, serenos morenos, no va a ser así en septiembre. ¿Qué opinas al respecto? Primero decirte que el plan C funcionó, porque tenemos mayoría en la Cámara de Diputados Federales y tenemos mayoría en la Cámara de Senadores. Estamos a dos senadores para tener la mayoría calificada. Y que esta decisión del pueblo en las urnas era justamente lo que le planteamos nosotros. Necesitamos hacer reformas sustanciales, profundas y de raíz que resuelvan la situación que vive el país en muchos sentidos. Y uno de los problemas es la impartición de justicia. La justicia no puede estar supeditada al poder económico o al poder político. Necesitamos jueces sensibles que entiendan la situación que vive este país. Necesitamos que no se den las élites de poder y que se convierten en una burbuja y actúan ajeno a lo que requiere urgentemente este país. ¿Sí van a ejecutar el plan C? Es decir, ¿que sería la reforma al poder judicial? Vamos a juzgar, porque eso fue el planteamiento que le hicimos al ciudadano. Pero además la gente nos decía, hagan la reforma. ¿Que sería voto electo de magistrados, verdad? Magistrados. Pero se va a estudiar y se va a analizar y se va a actuar siempre con el sentir y el sentimiento del pueblo. No, que no se asusten. Pero además no hay por qué asustarse. Cuando tuvimos mayoría calificada en el 2018, nosotros tenemos muy claro que el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando lo ponemos a disposición del pueblo. Hicimos con la mayoría calificada que hubiera pensiones a los adultos mayores en la Constitución, que hubiera becas a los jóvenes de prepa. Y decirte, porque a mí nadie me lo cuenta, yo estuve en la Cámara de Diputados, quienes se opusieron son los que hoy están en el sótano, los que no los apoyó la gente en las urnas. Dices que no se asusten, pero si hay miedo, ¿qué les dirías? Aunque Claudia Sheinbaum ya dijo, no va en septiembre, habló incluso de parlamento abierto. Es un parlamento abierto. ¿Van a escuchar? Claro que sí. ¿A todas las voces? Y esa es nuestra responsabilidad de legislar para todos. Y hay que escucharlos. Y siempre legislar con el sentir y el sentimiento del pueblo. Y decirles que tengan tranquilidad. Nosotros reconocemos el Estado de Derecho, el derecho a la inversión privada. Si nosotros lo que queremos es que todos estemos bien. Yo cuando hablo del pueblo, hablo de todo lo que constituimos esta nación como mexicanos y mexicanas. No hablo de un sector. Y que las acciones que hemos hecho son legítimamente de un sentimiento y lo que nos dice la gente. O sea, nuestros mejores consejeros de este parlamento abierto es el pueblo, es la participación de la gente. Yo recorrí muchas calles y he recorrido toda mi vida con la gente, he estado en contacto con la gente. Y me doy cuenta de la definición tan clara que tiene el pueblo. ¿Tú sí vas a volver? ¿Vas a ser un senador que vuelva a suerte? Claro que sí. Pero sobre todo volver y estar en contacto con la gente, atendiendo las necesidades del pueblo, legislando con el sentir y el sentimiento de la gente. Porque no hay mejor recompensa como un representante popular que pueda regresar, incluso cuando ya no seas nada, Luis Alberto. Y que puedas caminar por las calles con la frente en alto. De saber que te vas a encontrar al ciudadano, al amigo y vas a encontrar aprecio, cariño y te va a dar un abrazo. Porque hiciste lo correcto, que cumpliste con honor tu deber. Y eso quiero que sea el ejemplo para mi hijo y las futuras generaciones. O sea, es una convicción profunda, en una visión muy clara a lo que vamos. Mantener una política de bienestar, por el bien de todos y todas, primero los pobres. Y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando lo ponemos a disposición del pueblo. Honestidad, forma de vida y de gobierno. Eso va a ser. Por el bien de la gente, por el bien del pueblo. Vamos a estar hablando, por supuesto, Luis Alberto, y pues éxito. Esperamos estar ahí teniendo conversación por todo lo que viene. Muchas gracias. Vienen iniciativas importantes y decirles que no les vamos a fallar al pueblo. Que no tenemos derecho a fallarlo. Queden mucho su confianza y su apoyo. Y los vamos a representar dignamente en el Senado de la República. Gracias, Heriberto Aguilar. Una de las voces que predecía, y recuerdo porque lo platicamos mucho, lo que iba a pasar y cómo iban a ganar, lo recuerdo perfectamente. Y sí, sí le atinó. Gracias, Heriberto. Gracias, Heriberto Aguilar.